Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar lo que es Canadá, Chiapas, es una partecita de aquí de lo que es Canadá, además que el clima está súper helado, es su tiempo, vamos a caminar, con cuidado porque se oye el agua clara, todo lo vuelto al lugarcito, aquí la planta que más van a ver son los alcatraces, me encantan los alcatraces, estoy caminando aquí a un ladito del riachuelo, es uno de los lugares más fríos de aquí de Chiapas, de la sierra, lo voy a crear, mi nariz ya viene, un poco colorada, y fría, ahí se alcanza a ver una orquídea, hermosas las orquídeas están, ya está siendo un poquito oscuro, nos vamos a dar prisa porque si no, nos va a agarrar la noche y ya no vamos a alcanzar a ver nada, se fijan el agua está clarísimo, se alcanza a ver, amigos de youtube, no se olviden suscribirse a mi canal, aquí está una parte donde nación, también es un cenote, está hermoso, aquí hay cuevas nada más que están de aquel lado, no los vamos a poder ver, pero, a ver si no me voy, es otra parte del cenote, y ahí está escurriendo agua, está hermoso, amigos, aquí, son de los lugares vírgenes de aquí de Chiapas, que todavía se conservan tal cual, que no se han explotado y no, han tenido cambios, espero y sigamos conservándolos de esta manera, de cuidando a nuestro México, que es lo que tenemos, bueno amigos, este, vamos a seguir caminando por aquí, ya no vamos a poder grabar las cuevas, por ahí están unas cuevas, unas grutas de aquel lado, pero, probablemente si brinco, no, no voy a poder, no, no alcanzamos, está hermoso este lugarcito de aquí, esto es en Canadá, Chiapas, bueno amigos, este, por esta ocasión, ahorita es, es todo ahorita, este, no se olviden de suscribirse a mi canal, ponerle un like, suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!